Seguimos y estoy con el capitán de Racing, con Leo Sigali. Bueno Leo, tuviste una muy clara cuando el partido todavía estaba 1 a 0 abajo ustedes para tratar de empatarlo. La verdad que no me acuerdo. Bueno, no recordás la jugada. ¿En qué momento Racing lo encuentra con esa búsqueda, digo, acelerando siempre? ¿Qué les pedía a Gago cuando se les complicaba el partido? No, disculpame, pero la verdad que no me acuerdo. Bueno, Leo, la última para dejarte... Están pensando en la sudamericana, el rival. ¿Qué me podés decir de River de Uruguay? Disculpame, pero la verdad que no recuerdo mucho. Bueno, sorprendente lo de Leo Sigali, compañeros. La entrevista que me realizaron al final del partido fue una acción realizada entre Racing y la Fundación Alma. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer. Ya que la detección temprana de esta enfermedad ayuda a tener un mejor tratamiento y mejor calidad de vida. Conoce más en alma-alzheimer.org.ar